Hola que tal, bienvenidos al recetario del huicho, en esta ocasión vamos a preparar unas enfrijoladas para empezar con las enfrijoladas, pues como su nombre lo dice, son frijoles, es un caldillo de frijol que tenemos que hacer y para ese caldillo de frijol vamos a licuar frijoles, vamos a poner un mojito mate, vamos a poner dos cucharaditas de crema y vamos a agregar del mismo caldo de los frijoles de la olla, bueno, los caldos ya estaban cocidos, ustedes si no tienen van a tener que cocerlos y listo, es todo, porque se supone que los frijoles de la olla cuando los hicieron ya les habían puesto sal entonces lo único que vamos a hacer es licuarlo bueno, para esto lo tenemos que dejar ahí un ratito, ustedes calculan cuanto para esto, para poder guisar este caldillo yo ya tengo aquí en un sartén poquito aceite y vamos a vaciar nuestro preparado si se fijan tomó un aspecto cremoso, eso es lo que queríamos y vamos a dejarlo aquí que hierva se me estaba olvidando algo vamos a agregarle aquí para que tenga un poquito de toque picante vamos a agregarle un poquito de salsa de botella de la que ustedes tengan en casa no importa que sea de alguna marca y según lo que a ustedes les guste de picante es la cantidad que le ponen vamos a dejarlo aquí a que hierva y ahorita en un momento regresamos bueno, pues ya regresamos ya está comenzando a hervir nuestra mezcla ahí de frijoles con jitomate crema caldito del mismo frijol y la salsa picante que les había comentado mezclamos con la salsa picante va a agarrar un color un poco más más anaranjadito más tirándole a rojito y aquí este ya está listo ya nada más es rectificar sabor rectificar sal como les decía como sus frijoles se supone que ya les pusieron sal cuando los cocieron cuando hicieron sus frijoles de la olla casi casi van a ser así sin ponerle más sal ya ustedes lo checan según como a ustedes les guste mientras tanto yo acá tengo en un sartén calentándose aceite porque tengo que freír las tortillas para poder hacerlas enfrijoladas pues esto es muy sencillo es similar a las enchiladas tenemos que pasar la tortilla sobre el aceite caliente para que se suavice un poco y sacarla y así consecutivamente hasta pues tener las las tortillas que van a necesitar para preparar sus sus enfrijoladas yo aquí voy a preparar dos para que ustedes vean como como se hacen básicamente y ya este ustedes pueden preparar tres cuatro las que se puedan comer ya salió la segunda bueno pues ahora sí ya están listas nuestras dos tortillas ya está lista también nuestra mezcla de frijoles la apagamos lo dejamos ahí que repose un momento mientras voy a ir armando las enchiladas con su relleno las enchiladas las enfrijoladas con su relleno y al final las bañamos con esta cremita bueno pues ahora vamos a a preparar las enfrijoladas habíamos dicho que íbamos a hacer dos pero se nos hizo muy poquito y mejor vamos a hacer tres vamos a comenzar nuestras tortillas como ustedes vieron ya las habíamos frito y las voy a rellenar yo con queso ¿cuál queso? el que ustedes prefieran el que ustedes tengan en casa o el que ustedes consideren puedan conseguir no importa que sea de cualquier tipo también las pueden rellenar puede ser de pollo desmenuzado puede ser de algún guisadito que tengan puede ser de chorizo también se pueden elaborar de esos rellenos bueno pues ya están listas ahí pero ahora nada más nos resta bañarlas con nuestro preparado abundante para que se vea sale delicioso eh los frijolitos así revueltos mezclados con la crema el jitomate la salsa picante y ahora para adornarlos nuestras enfrijoladas hay que ponerle un poquito de queso y aquí le voy a rallar queso es el mismo queso que le puse por dentro puede ser de cualquier queso si ustedes tuvieran otro no importa de hecho puede ser hasta mejor que este queso parece que con ese es suficiente y bueno también le voy a poner crema aquí yo lo puse en una especie de duya es una bolsa de plástico normal tres cucharaditas de crema esto es para darle una vista diferente para que se lo presenten a su familia y lo sorprendan para que se vea un poco convencional a lo que hacemos en casa y lo siguiente es así yo voy a hacer nada más unas líneas vamos a dibujar aquí una especie de gato y para finalizar le voy a poner un poquito de salsita picante del que tengan ahí en casa si no saben si no tienen alguno en casa comenten y les digo como hacer uno para que les pueda servir para estas enfrijoladas o para cualquier u otro tipo de guisado o comida bueno pues es todo por este video esperemos que les haya gustado comenten compartan suscríbanse y cualquier petición comentario sugerencia son bienvenidos y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video